Hola, ¿cómo están? ¿Escuchas? Hola. Hola, profe. Hola. ¿Cómo pasaron las vacaciones? ¿Alguien se ha enfermado de los que están acá? ¿Me han dado a cubierta? ¿José? ¿Estás silenciado? Por eso no se te escucha. Hola, profesor. No. No. En el curso anterior había dos con COVID. Uno asintomático y otro que está enfermo. Me alegro que estén bien. Bueno, este ramo se llama minería y medio ambiente. Es un ramo importante porque nos ayuda a entender la importancia de cuidar el medio ambiente. Entendiendo que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, primeramente, ¿ya? Pero antes de meterme en el ramo propiamente tal, quiero hacerle algunas consultas como a nivel de, como diagnóstico, ¿ya? Entonces, sientanse en la libertad de responder, por favor, porque eso me ayuda a saber cómo están respecto al ramo. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es el medio ambiente para ustedes? ¿Qué es lo que es el medio ambiente? Si alguien les preguntara, ¿qué es lo que es el medio ambiente? ¿Qué les responderían? Me lamenté. Es el entorno en donde vivimos. No, no sé. Me lamenté. Ya. ¿Y qué lo incluiría eso? incluiría las cosas naturales la naturaleza ya alguien más que quiera decir que lo que es el medio ambiente Scarlett ¿qué es lo que es el medio ambiente? son como factores físicos biológicos, como por ejemplo la flora, la fauna, todo lo que nos rodea para nuestro desarrollo ya, perfecto ya voy a hacer otra pregunta ahora ¿por qué es importante estudiar el medio ambiente? ¿hay una prueba de diagnóstico esta verbal para más o menos tener idea cuánto saben respecto al ramo? ¿por qué es importante estudiar el medio ambiente? esa es la pregunta ¿qué es? Josefina ¿por qué se estudia el comportamiento comportamiento ¿qué tiene? ¿el comportamiento? ¿en qué sentido dices tú? no sé como los cambios físicos climáticos en este caso los minerales y todo eso ya ¿alguien más quiere aportar? ¿por qué es importante estudiar el medio ambiente? ¿por qué tenemos este ramo en la carrera por ejemplo? yo creo que es importante porque es lo que nos entrega todos los recursos las materias primas todo lo que necesitamos para subsistir ya muy bien la otra pregunta que les quería hacer es ¿qué es lo que la biodiversidad? ¿qué es la biodiversidad? como la distinta los distintos tipos de especies que hay acá en el mundo por los la distinta tipo de animales de vegetales ya ¿quién más se atreve a responder por favor? ¿qué es la biodiversidad? Manuel ¿te atreverías a aportar? Manuel Burgos ¿qué es lo que la biodiversidad? José lo que entiendo yo son diversas especies dentro de nuestra naturaleza ya sí más menos eso ¿cuál sería la importancia entonces de estudiar o conocer la biodiversidad? ¿cuál es la importancia? el comportamiento que le va a ocurrir referente a lo que nosotros vamos a hacer en la minería ya en general en la industria ¿cierto? sí nuestra industria digamos lo que es minería y metalurgia son como es como una secuencia es una cadena ¿cierto? nosotros los mineros sacamos el material in situ del macizo rocoso del cerro y se la entregamos a los metalúrgicos para que ellos la concentren y le puedan dar mayor valor agregado para venderlo entonces hay una los mineros no pueden vivir sin los metalúrgicos y los metalúrgicos no tendrían trabajo si no fuera por los mineros entonces es clave conocer ambos lados de la moneda digamos es una misma moneda con dos caras ¿ya? así que hay que entenderlo cualquiera de ustedes puede el día de mañana desenvolverse en el área minera o en el área metalúrgica por eso tienen los mismos ramos hay quienes están desenvolviéndose en laboratorios metalúrgicos hay otros que están trabajando como jefes o supervisores en el área minera o que entienden lo que es la perforación la tronadura el carguido y el transporte entonces justamente la importancia de la biodiversidad la vamos a ir viendo en el camino esas son las preguntas que les quería hacer como diagnóstico antes de comenzar a adentrarnos más bien en el ramo ¿ya? otra cosa que les quería ah alguien me pregunta si bueno no sé si todos tienen problemas con el horario o cómo están con el horario con este horario en particular no sé cómo voy a abrir mi horario para que ustedes lo vean y veamos si tenemos lo mismo ¿ya? es importante que tengamos el mismo horario en todo caso el horario yo lo saqué de ¿cómo se llama? de la plataforma del SIGA pero es un poquito que estoy medio trabado aquí ya voy a mostrarle el horario mío ya para que ustedes vean si tienen el mismo horario voy a compartir en pantalla estoy abriéndolo en este momento si alguien por a veces motivo tiene problemas con este horario yo no tengo problemas que que vaya a la otra clase pues soy el mismo profesor a la otra con el otro paralelo pero lo ideal es que se mantengan si es que no tienen ninguna traba que se mantengan en este paralelo los que no tienen problemas de choque de horario o algo o algo parecido ya voy a compartir ahora mi horario para que lo vean compartir pantalla ya ese es mi horario ya entonces en este momento lo que estamos viendo es el bloque cinco y seis ¿cierto? del paralelo trescientos uno estas horas son de práctico que dice ahí práctico ¿ya? práctico o taller no sé como quieran verlo ustedes obviamente si no hemos visto teoría no podemos tener práctico entonces partimos viendo cosas básicas para recién empezar a ver algo parecido a lo que sea práctico dada la circunstancia de la pandemia obviamente no vamos a poder juntarnos a digamos como un taller propiamente tal pero yo voy a tratar de suplir esas cosas que deberían aprender en algún práctico o taller con video imágenes procesos que podamos entender gracias a Dios tengo harto material así que no vamos a tener problemas en ese sentido nos tocaría en estos dos bloques cinco y seis en la sala R301 R301 quizás no sé en dos meses más podamos tener casi híbrida y algunos puedan ir a esta sala no sé pero para que sepan que nos tocaría la R301 el ramo el ramo se llama minería y medioambiente para de alguna forma involucrarnos como industria y entender es cierto el daño que podemos hacer y que hacemos y minimizar ese daño cierto con las leyes que existen hay leyes que existen como la 19.300 y la ley de cierre de faenas mineras que nos ayudan de alguna manera a controlar ese daño ya es imposible volverlo cero cierto pero si podemos evitar que lo que hagamos vaya a influir gravemente en la nueva generación piensen ustedes en sus hijos en su hermano más pequeño o el día de mañana por ejemplo los nietos entonces la idea es que haya Chile y haya planeta para el resto eso es lo que le llaman desarrollo sustentable ya el desarrollo sustentable justamente piensa en eso piensa en las nuevas generaciones significa desarrollarse crecer como país como industria pero dejando recursos para las otras generaciones la idea es que la gente pueda seguir disfrutando de lugares de esparcimiento que son tan importantes para la recreación para aliviar el estrés por eso uno va al sur generalmente es parte de lo que nos entrega la biodiversidad ya esos ecosistemas que son únicos que son casi prístinos en el sentido que el hombre todavía nos influyó mucho sobre ello entonces en el bloque cinco y seis debiéramos tener clase de práctico con ustedes ya los diez lunes después viene otro ramo que tiene que ver después del día martes tenemos nuevamente clase pero los bloques tres y cuatro o sea a partir de las nueve treinta y cinco ya y termina a las diez cuarenta y cinco como se habrán dado cuenta las horas ya no son de cuarenta y cinco minutos la hora académica sino son de treinta y cinco minutos ¿por qué? porque como todo esto el tema de la pandemia hemos todo aprendido en el camino los profesores las autoridades se dieron cuenta que era mucho tiempo una hora de cuarenta y cinco minutos avanzamos demasiado rápido con las materias porque en general no hay mucha interacción con ustedes no es lo mismo que estar en una sala de clases escribiendo cierto mostrando cosas aquí todo es muy rápido por lo tanto en la mayoría de los ramos que yo he visto ya he tenido que pasar más materia de la que generalmente paso para completar con las horas bueno y paso más materia pero lo que hago es profundizar más los temas básicamente no les puedo pasar otra cosa pero era demasiado entonces por eso disminuyeron las horas a treinta y cinco minutos como hora académica entonces en dos bloques que antes teníamos una hora y media de clase ahora vamos a tener una hora diez ya una hora diez prácticamente una hora de clase entonces como les decía el día martes bloque tres y cuatro paralelo trescientos uno y aquí es lo que es la cátedra la teoría cierto esas son las horas que tenemos como curso tresciento uno después viene el día miércoles en donde tengo minería y medio ambiente clases de cátedra también o teoría pero con el otro paralelo el paralelo trescientos paralelo trescientos ahí comienzo en el bloque cinco y termino en el bloque seis o sea de las diez cincuenta y cinco prácticamente once de la mañana hasta las doce cero cinco no sé esas son las horas del paralelo trescientos día miércoles bloque cinco y seis y no tengo más clases de miniría y medio ambiente hasta el diez jueves también en el bloque cinco y seis también con el paralelo trescientos o sea el otro paralelo tenemos las horas prácticas que las que que las estamos haciendo ahora con ustedes cierto día lunes paralelo trescientos práctico cierto bloque cinco y seis días jueves nos tocaría en la sala R doscientos dos si es que estuviéramos yendo a la universidad ya esas son las horas prácticas finalmente esas son todas las horas de minería y medio ambiente ya no sé si alguno tiene choque de horario y no puede asistir a las horas nuestras las del paralelo trescientos uno yo no tengo problema que se conecten con el otro paralelo no siempre hay una como yo no soy un robot cierto y a veces avanzo más un poco en otro ramo eh perdón en el otro paralelo que con usted o al revés con usted avanzo más con el que con el otro puede haber una una diferenciación en cuanto al avance pero lo importante es que estén en contacto con sus compañeros para saber si vieron las mismas materias en teoría sí pero de repente uno profundiza más sin querer en una área que en otra porque se alarga la conversación cierto no sé pero los tópicos siempre van a ser los mismos ya alguna duda con el horario chiquillo chiquillo no profe ya voy a dejar de compartir el horario entonces ya ahora vamos a ver el tema de las pruebas ya cuando vamos a tener las pruebas generalmente son tres pruebas cierto tres pruebas parciales o sea cada prueba vale un treinta y tres coma treinta y tres por ciento más menos estamos cinco de abril generalmente yo paso un mes de materia hacemos prueba un mes de materia viene la otra prueba si trabajo yo por lo general entonces la primera prueba con ustedes paralelo trescientos uno debería ser en como tenemos clase los lunes y los martes cierto ya vimos que teníamos clase los lunes y los martes yo pasaría la prueba el día martes empezaría la prueba las nueve cuarenta ya los días martes voy a hacer la prueba los días martes porque generalmente a veces los lunes son feriados entonces lo dejamos mejor para el martes entonces los días martes van a hacer la prueba empezarían a las nueve cuarenta como ya han visto las pruebas son de no más no más de cuarenta y cinco minutos generalmente pruebas de alternativa o verdadero y falso o una combinación de ambos ambas formas verdadero y falso y alternativa entonces si me voy a mayo la primera prueba la deberíamos tener el cuatro de mayo ya entonces paralelo trescientos uno de mi iría y medio ambiente la vamos a tener el martes cuatro de mayo cuatro de mayo ya esa sería la primera prueba parcial con un treinta y tres coma treinta y tres por ciento si por cualquier motivo ese día no 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 tuvimos no pudiéramos tener la prueba se corre para la semana que sigue ya o sea para el once si es que pasará algo que justo ese día no podemos tener la prueba eh pero si a priori digamos eh sería el martes cuatro de mayo si es que no tenemos ningún problema la primera prueba parcial la segunda la tendríamos el ocho de junio ocho de junio entonces también es día martes martes ocho de junio eh segunda prueba parcial también vale un treinta y tres coma treinta y tres por ciento y la tercera sería el seis de julio seis de julio martes seis de julio como les dije en horario clásico lo tanto partiría como a las nueve cuarenta la prueba si ustedes se meten tarde por ejemplo se meten a las diez eh van a tener veinte minutos menos de de tiempo para responder así que la idea es que se metan justo en el horario que está indicado ¿cierto? en la plataforma en el aula yo la voy a publicar ¿cierto? tenemos la prueba a tal hora y el tiempo es de cuarenta y cinco minutos por lo tanto si se meten por ejemplo a las diez ya van a partir con quince minutos menos entonces el seis de julio martes seis de julio eso dije ¿cierto? martes seis de julio sería la tercera prueba parcial de minería y medioambiente ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? chiquillo no gracias si alguno va a las clases del otro paralelo por a veces motivo pero por favor traten de dar la prueba con el paralelo que les corresponde ¿ya? entonces ya vimos el horario voy a cerrar el horario entonces lo primero es entender o tratar de entender ¿cierto? que lo que es el medioambiente voy a empezar a ver algunas láminas que tienen que ver con esto déjenme abrir la la ppt entonces vamos a abrir una lámina para que entendamos ¿cierto? la importancia del medioambiente bueno lo primero que hay que entender que existe que todo lo que nos rodea que nos impacte positivamente o negativamente es el medioambiente ¿ya? todo lo que rodea nuestra especie en este caso el ser humano el homo sapiens es parte del medioambiente por lo tanto hay cosas naturales que nos rodean y cosas artificiales ¿ya? en el medioambiente hay cosas que son buenas para la biodiversidad y otras cosas que son malas para la biodiversidad como los contaminantes ¿cierto? que nosotros vamos dejando entonces lo primero que vamos a ver para tratar de entender esto y la importancia que tiene es una lámina que se llama biodiversidad ¿ya? biodiversidad estas yo las voy a ir subiendo obviamente a la plataforma pero las voy a empezar a ver ahora voy a compartir pantalla ahí tengo la lámina me imagino que todos lo están viendo y nos muestra y nos ayuda a entender lo que es la biodiversidad ya vemos muchas especies pero también vemos distintos ecosistemas ¿cierto? eso también es parte de la biodiversidad biodiversidad no solamente tiene que ver con especies distintas tanto de la flora como de la fauna sino también con ecosistemas distintos ¿ya? porque ciertas especies existen en algún ecosistema es porque están arraigados a ese ecosistema por lo tanto cuando ese ecosistema se ve alterado las especies son impactadas ¿ya? generalmente negativamente biodiversidad esto es como una pequeña definición de lo que es la biodiversidad es la diversidad biológica o variabilidad entre los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos esa es una definición que está en la ley de base del medio ambiente ¿ya? obviamente hay muchas definiciones pero esta es como la más clara y general de entender entonces biodiversidad o diversidad biológica que es lo mismo es la variabilidad entre los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos ¿ya? recuerden que no solamente hay vida en los ecosistemas terrestres sino también acuáticos ¿qué es lo que es la biodiversidad o diversidad biológica? ¿o qué es lo que hay que estudiar? ¿o qué implica la biodiversidad o diversidad biológica? implica por ejemplo la diversidad genética ¿ya? al haber varios especímenes de una misma especie permite que haya diversidad genética ¿cierto? por ejemplo cuando estudiamos las catitas las catitas australianas no todas tienen el mismo color ¿cierto? cuando vemos al ser humano no todos tienen el mismo color de pelo el mismo color de piel el mismo color de ojos no todos son barbudos en cuanto a los hombres hay hombres que son lampiños etcétera todo eso tiene que ver con la diversidad genética también tenemos la diversidad de especies ¿ya? diversidad de especies o sea hay muchas especies por ejemplo cuando hablamos del perro hablamos de las razas de perro ¿cierto? ¿ustedes creen que esas razas son una especie distinta o no? ¿qué piensan? chiquillo las razas de perro son especies distintas de perro ¿qué creen? no no son especies distintas es la misma especie ¿ya? el perro es uno solo por eso ellos se pueden como especies una sola por ello se pueden reproducir entre sí algunos son más grandes otros son más pequeños otros son peludos otros tienen distinto color en el pelaje ¿cierto? otros tienen los hocicos achatados pero esas son variantes básicamente físicas que el hombre ha logrado no hay que yo sepa todavía no se no se ha trabajado genéticamente con los perros puede que en laboratorios qué sé yo no sé pues en Rusia o en otros países en China se haya hecho pero en general los perros que nosotros conocemos el pastor alemán el chihuahua no sé por el gran danés fíjense que el chihuahua es el perrito más pequeño que existe ¿cierto? el chihuahua es del pesa menos que un gato puede pesar 3 kilos 2 kilos y medio y un gran danés puede pesar 70 kilos sin problema y es la misma especie ¿ya? ¿qué pasa? porque empiezan a tomar características distintas porque el hombre va aislando aislando se cree y se piensa que todos los perros tienen el mismo origen que son los lobos los lobos los lobos se acercaban a las tribus ¿cierto? mientras estaban haciendo carne o qué sé yo unos para tratar de atacar y otros con menos testosterona en el cuerpo menos agresivos se empezaron a acercar acercar y la gente empezó a entre comillas a huacharlos a domesticarlos le empezaron a tirar carne huesos y se empezaron a quedar con el hombre entonces ahí es cuando se separa el lobo como animal silvestre con el perro entonces los primeros perros eran lobos ya lobos así como el husky de Alaska ¿cierto? que básicamente es prácticamente un lobo ¿cierto? una de las especies que tiene más características de su origen igual que el akita la akita también es prácticamente un lobo lo que pasa es que hay varias especies de lobo ya no todos los lobos son no hay un único lobo hay varias especies de lobo ahí está el que se yo el lobo europeo el lobo de de Asia el lobo norteamericano etcétera y eso va haciendo le va dando características distintas a las distintos descendientes pero en general para que ustedes sepan los primeros perros eran lobos con menos testosterona menos agresivos que se quedaron con el hombre y se dieron cuenta que era mejor vivir con el hombre porque siempre iban a tener comida y el hombre también ganaba protección protección de las otras manadas de lobos que querían atacar y actuar como carroñeros o como depredadores entonces así es como nace digamos esta relación hombre perro eso es lo que dice la teoría también existe la diversidad ecológica diversidad ecológica la diversidad ecológica tiene que ver con los distintos ecosistemas que hay tenemos el desierto tenemos la selva tenemos los bosques sureños hay muchos tipos de ecosistemas y cada ecosistema alberga flora y fauna distintiva cuando hablamos de biodiversidad eso incluye diversidad genética diversidad de especies y diversidad ecológica alguna pregunta alguna agotación que me quieran hacer chiquillo no profe ya gracias creo que la diversidad genética son las características que hacen diferentes a individuos de la misma especie por eso somos todos distintos justamente con la diversidad genética nosotros de alguna forma heredamos características de nuestros padres si nuestro papá por ejemplo es rubio y nuestra mamá morena nosotros podemos salir o moreno o rubio con el color de ojos de ellos o de nuestro abuelo a veces hay una tendencia como que se salta una generación las características ya entonces por ejemplo mi abuelo era rubio de ojos claros y yo soy moreno mi abuelo rojas pero mi hija es bien blanquita y tiene más bien no tiene ojos claros pero muy blanquita en ese sentido en ese sentido no se parece a mí pero sí físicamente tiene mis rasgos la única diferencia es que es blanquita entonces la diversidad genética son las características que hacen diferente a los individuos de una misma especie en este caso los seres humanos por ejemplo nos podemos diferenciar del color de piel color de ojos color de pelo pelo crespo pelo liso en las flores de una misma especie ocurre algo parecido ¿cierto? esos son los cambios de colores cambios de colores no todos por ejemplo cuando vemos el diego de la noche no sé si ubican toda esa especie de flor diego de la noche la mayoría podemos tenerlo en la casa el diego de la noche se abre y la característica principal que tiene es que se abre en la noche o cuando está nublado pero durante el día está cerrada la flor o sea hace lo que las demás flores no hacen ¿ya? esta se abre de noche o cuando está nublado en cambio las flores la mayoría ¿cierto? la gran mayoría se abren cuando está de día y se cierran cuando está de noche entonces uno puede tener una planta de diego de la noche con flores de distinto color eso también sería diversidad genética hay varios ejemplos de lo que es la diversidad genética vemos seres humanos humanos con distintas características y rájicos ¿cierto? por ejemplo la gente asiática tiene pómulos anchos ojos más bien rasgados se le dice rasgados ¿cierto? pero ojos achinados digamos esas son las características de la gente asiática no sé si ven el mouse ven el mouse ¿no? mío sí ya entonces ellas son asiáticos claramente ¿cierto? ellos que están ahí pero hay otra gente que tiene otros rasgos ¿ya? por ejemplo esta persona podría ser indonesio o podría ser mexicano también ¿ya? indonesio o mexicano ¿por qué? porque los primeros habitantes de América ¿cierto? como ustedes deben saber son los que cruzaron en las distintas glaciaciones desde Bering ¿ya? desde lo que sería actualmente China a América del Norte Alaska entonces cruzaron por el estrecho de Bering cuando todo eso era puro hielo justamente esa zona es de muy baja profundidad el estrecho de Bering por lo tanto cuando se congeló en las glaciaciones hace diez mil y hace veinte mil años y fueron las últimas glaciaciones muchas personas cruzaron ese estrecho de hielo no sé si sabían o no que iban a otro continente eso no lo pudo saber pero llegaron a América del Norte por lo tanto todas las tribus nativas ¿ah? desde los esquimales allá en América del Norte hasta los zonas yaganes en América del Sur todos son descendientes se podría decir así de personas con rasgos mongoloides o sea con rasgos achinados es por eso que todas las tribus americanas tanto el Norte como el Sur tienen características semejantes ¿ya? ahora algunos piensan que llegaron a través de la Polinesia por ejemplo desde la Isla de Vasco serían los últimos que habrían cruzado ¿cierto? pero también ellos tienen el mismo origen porque la Polinesia está ligada a Asia está pegada a Asia o sea si uno mira el mapa ¿cierto? desde China Taiwán vemos que empieza la Polinesia los japoneses obviamente tienen descendencia de los primeros chinos ¿cierto? que llegaron a esa isla y los mongoles son los que actuales vendrían siendo como los descendientes directos de los esquimales entonces al final Asia nos invadió primeramente ¿cierto? tribus asiáticas no sé si eran tribus que hablaban el mismo idioma o no aparentemente no porque tenemos varios idiomas distintos pero todos eran descendientes de los mongoles o de los chinos actualmente como tibetanos nepaleses por eso la mayoría de las tribus americanas ¿cierto? desde los esquimales los dakotas los siux los piles rojas llamados la gente de Centroamérica a la América del Norte como por ejemplo los aztecas los mayas después más al sur tenemos los quechos ¿cierto? y los mapuche bueno los mapuche la palabra mapuche nació en los años ochenta antes se hablaba de araucanos los araucanos es el verdadero nombre de más que mapuche los araucanos vienen de si uno hace un rastreo ¿cierto? sus genes vienen de Brasil y de Brasil se saltaron a Argentina y de Argentina a Chile es el el origen de entre comillas los mapuche desde Brasil Argentina Chile de hecho en Brasil existe un una especie araucaria que se ve casi igual que la nuestra pero que es más rápido ¿ya? esa es la excelsa pero seguramente ellos mismos fueron trayendo estos árboles y después fueron tomando características distintas adaptándose a los distintos climas bueno eso les quería decir obviamente si una persona está expuesta al sol va sufriendo adaptaciones ¿cierto? mutaciones ustedes ven que en verano nos ponemos más morenos ¿ya? pero si imagínense ustedes viven por generaciones ¿cierto? en zonas donde hay mucho sol entonces el cuerpo se va adaptando a esta mayor radiación ultravioleta y los melanocitos ¿cierto? que son las las células que generan melanina se van adaptando a este nuevo clima entonces es así porque la gente es más morena en las zonas donde hay más sol ¿ya? los árabes por ejemplo la gente que vive en Australia los nativos de Australia la gente morena excepto en África es justamente su piel está más adaptada a zonas donde hay más sol ¿ya? no es que hayan nacido moreno en África chino en Asia y no sé por rubio en Europa ¿ya? no es así la cosa son adaptaciones mutaciones a los distintos climas ¿por qué la gente es más blanca en Europa? sobre todo en norte de Europa porque hay poco sol el ángulo con que llega el sol a esa zona es muy débil por lo tanto no necesitan tanta melanina en su piel su piel no se tuvo que adaptar a a zonas con mayor sol por eso son más blancos en general son más blancos porque su piel no sufrió adaptaciones debido a que siempre está nublado hay poco sol el ángulo en que llega el sol a las tierras europeas especialmente las del norte ¿cierto? no estoy hablando de España y Portugal que tiene más características tropicales no le hizo adaptar su piel a generar más melanina así como se entiende en las distintas la gente habla de razas ¿cierto? pero es un término que no debía ocuparse ¿cierto? porque estamos hablando de una misma especie lo mismo con los perros los perros la gente habla de razas pero todos los perros son una misma especie ¿ya? que es el perro tampoco debiéramos hablar de razas en el ser humano porque aparte de generar discriminación o separación entendiendo que todos tenemos un mismo origen porque nos podemos ¿cómo entendemos que todos tenemos un mismo origen? por ejemplo yo no me puedo poner si estoy me van a operar no me pueden poner sangre de un orangután o sangre de un gorila o sangre de un chimpancé ¿ya? porque la sangre del chimpancé es muy distinta a la sangre humana podemos recibir solamente sangre de nuestra misma especie ¿ya? y asimismo cierto un moreno puede tener hijos con una mujer muy blanca o un chino puede tener familia con una mujer no sé la europea ¿por qué? porque somos una misma especie ahí vemos varias también modificaciones o diversidad genética ¿cierto? de los choclos ¿ya? o del maíz lo mismo ocurre con las papas ¿cierto? eso es diversidad genética diversidad de especies es el orden o clasificación de las especies es decir juntar a todos los que tienen comportamiento y apariencias similares en grupos por ejemplo los mamíferos entonces eso es lo que le llamamos taxonomía la taxonomía es lo que agrupa a las distintas especies en grupos familias ¿ya? de acuerdo a las características comunes que tienen entre sí eso es la taxonomía entonces ¿qué es lo que es diversidad de especies? es el orden o clasificación de las especies que han dado los biólogos ¿cierto? en el tiempo es decir juntar a todos los que tienen comportamiento y apariencias similares en grupos por ejemplo los mamíferos otro ejemplo serían los reptiles ¿cierto? los anfibios las aves ¿ya? eso es lo que estudia la taxonomía entonces cuando se descubre una nueva especie de un insecto por ejemplo que es lo más común actualmente por lo pequeño que son y a veces hay insectos que pertenecen solamente a ecosistemas muy pequeños uno tiene que buscar a qué otros insectos se parecen más para poder agruparlo ¿cierto? en alguna parte por ejemplo si es una especie de escarabajo lo voy a poner con los coleópteros etcétera pero a su vez hay sub clasificaciones dentro de los mismos coleópteros dentro de los mismos mamíferos por ejemplo los mamíferos ¿qué tenemos? tenemos los felinos ¿cierto? que son mamíferos tenemos también otras clasificaciones de acuerdo a las características que estas especies tengan dentro de los mamíferos también tenemos a los simios etcétera siendo mamíferos diversidad de especies ahí vemos varias especies ¿cierto? distintas tenemos aves tenemos árboles ¿cierto? como el coigüe como el secuoye que son árboles que pueden vivir varios miles de años tenemos focas tenemos delfines ahí tenemos un coleóptero ¿cierto? un escarabajo felinos dentro de los felinos tenemos dos ramas de felinos ¿ya? los gatos y las panteras los gatos y las panteras por ejemplo los gatos maúllan el gato más grande es el puma ¿ya? y los más pequeños son como el colo-colo la guiña o el gato doméstico pero el puma siendo un felino no es una pantera ¿ya? las panteras son ¿quiénes son las panteras? son el leopardo el tigre y el león básicamente ellos son las panteras porque ellas rujen también tenemos reptiles ¿cierto? dentro de los reptiles también hay muchas clasificaciones tenemos los camaleones tenemos las lagartijas tenemos los lagartos todo eso tiene que ver con la taxonomía también tenemos la diversidad ecológica entonces estamos hablando de las distintas relevancia que tiene el concepto de biodiversidad entonces la diversidad ecológica son los distintos ecosistemas que existen en el planeta podemos mencionar algunos como los desiertos los bosques los ríos los ríos también son ecosistemas ¿ya? y parte de ese ecosistema es lo que está a la orilla del río que depende del río y otros grupos que se relacionan entre ellos ¿ya? por ejemplo podemos pensar también en la en la orilla de mar ¿cierto? en la costa etcétera ahí tenemos ejemplos de diversidad ecológica ¿cierto? varios paisajes que nos hablan de ecosistemas muy distintos arriba a la izquierda podemos tener un lago en el sur ¿cierto? tenemos bosques sureños también arriba al medio tenemos deltas de ríos que llegan al mar o pueden ser deltas de ríos que llegan a lagos lagunas media montaña donde crece la laucaria por ejemplo tenemos zonas por ejemplo que se llaman que son bien especiales porque las aves anidan en ese sector que son la ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman? el nombre humedales humedales ¿cierto? los humedales lagunas o lagos a media montaña etcétera eso es lo que sería diversidad ecológica ¿alguna duda? ¿algún algo que quieran compartir mientras estamos viendo las primeras materias? ¿qué nos proporciona la biodiversidad? ¿ya? la biodiversidad nos proporciona hartas cosas ¿ya? entonces lo que nos proporciona la biodiversidad por ejemplo es la protección contra el frío y la lluvia ¿ya? por ejemplo no es lo mismo vivir en un en una cueva ¿cierto? o en un iglú que está hecho por el hombre ¿cierto? pero también puede ser una cueva en el hielo o en la nieve no es lo mismo estar afuera ¿cierto? que estar en una cueva hecha en la nieve por ejemplo yo practiqué andinismo en mi juventud y se nos enseña que cuando uno lo pilla una tormenta en la tormenta hay 20 30 grados bajo cero nadie puede sobrevivir a esa temperatura por mucho rato lo que hay que hacer es hacer una cueva en la nieve o en el hielo ¿cierto? con el violeto con una pequeña pala que uno lleve cosa de resguardarse del viento una vez que uno está en la cueva en la cueva no hay más de cero grados ya porque está rodeado de hielo y el hielo no baja de los cero grados el hielo no puede estar a menos 5 o a menos 10 grados bajo cero siempre va a estar a cero grados entonces no es lo mismo resguardarse a cero grados que resguardarse sea menos 20 grados bajo cero ¿qué otra cosa nos entrega la biodiversidad? nos entrega alimentos ¿cierto? alimento el hombre también aprendió a encontrar medicinas a través de las plantas de las hojas de las raíces todo lo que es medicina actual proviene de ejercicios que hicieron nuestros ancestros con distintas especies de la flora generalmente ya por ejemplo la aspirina se descubrió que viene se descubrió ¿cierto? a partir de hojas de este árbol que se llama sauce el sauce ese era el nombre genérico ¿cierto? no el nombre científico si uno ve la palabra el nombre de la especie del sauce se da cuenta que tiene un nombre parecido al de la aspirina spirilus y nosotros tomamos aspirina ¿cierto? entonces de las hojas del sauce justamente se encontró que era un antiinflamatorio y analgésico natural entonces casi todos los remedios que nosotros tenemos actualmente provienen de alguna especie de la flora conocida esa información la obtuvimos a partir de las tribus que vivían en distintos ecosistemas que ellos pudieron darse cuenta que había plantas que ayudaban a la cicatrización plantas que ayudaban por ejemplo a bajar la fiebre etcétera después lo que hacen los científicos o los químicos es aislar el componente clave ¿cierto? lo aíslan el componente clave para obtener eso de forma artificial ¿ya? no tienen que fabricar no tienen que obtener lo de las plantas sino que lo puedo fabricar porque la química es son átomos ¿cierto? moléculas que yo que se van combinando o naturalmente o artificialmente entonces yo puedo generar cafeína artificialmente ¿ya? cafeína artificialmente ¿por qué? porque es una molécula y yo puedo fabricar en laboratorio y me sale más barato ¿cierto? que estar siempre sacando la cafeína por ejemplo del café o del mate o del té ¿ya? el té el mate y el café tienen mucha cafeína a la cafeína del té le dicen teína y a la cafeína del mate le dicen mateína entonces yo aislo eso y por ejemplo me puedo tomar una aspirina con cafeína ¿ya? para andar con más energía o con más ánimo cuando estoy refriado eso lo han hecho con los por ejemplo los Red Bull Dark Dog o Dog Dark no me acuerdo cómo se llama en donde existe un elemento que se llama taurina la taurina proviene del del semen de los toros ¿ya? pero actualmente eso se aisló hace mucho tiempo por lo tanto cuando me tomo una Red Bull estoy tomando taurina pero no es que no es que haya sido sacada de un toro sino que se aisló la molécula ¿cierto? y ahora se fabrica ya conociendo la molécula por ejemplo que tiene dos átomos de carbono tres de nitrógeno y uno de hidrógeno eso se fabrica artificialmente ¿ya? casi todos los componentes químicos que tienen que ver con la salud tienen nitrógeno hidrógeno carbono casi todos los remedios es lo que más los componentes más comunes por lo tanto yo los puedo fabricar una vez que yo conozco cuál es el componente activo de una especie vegetal yo puedo obtener ¿cierto? eso artificialmente en un laboratorio entonces actualmente cuando uno toma Red Bull o toma otro estimulante ¿cierto? que tiene taurina no es que haya salido de un toro pero originalmente venía de ahí ¿ya? ahora se aísla se aisló hace mucho tiempo y se fabrica artificialmente pero la molécula es la misma ¿ya? la molécula es exactamente la misma ¿qué más me entrega la biodiversidad? me puede entregar diversión esparcimiento ¿cierto? por eso nosotros vamos a la playa ¿cierto? practicamos deporte acuático o ya sea en un lago entonces me entrega esparcimiento la biodiversidad me entrega agua que es clave ¿cierto? para la vida a través de la lluvia del ciclo del agua me entrega vestimento ¿por qué vestimenta? ¿cierto? porque por ejemplo seguramente las primeras personas se cubrían con pieles de animales donde hacía frío otros se dieron cuenta que algunas plantas como el algodón ¿cierto? servía para generar telas algún pelaje ¿cierto? como el de las ovejas podía generar lana y así podemos ver que la biodiversidad no se entrega vestido también también nos entrega cultura y religión porque dependiendo donde ha habitado el hombre tiende a adorar ciertas deidades o a darle mayor valor a ciertos elementos de la naturaleza como por ejemplo los ríos las montañas entonces así nace de alguna forma los distintos aspectos religiosos señor dependiendo de los ecosistemas en donde está el hombre y de alguna forma nos entrega paz espiritual ¿cierto? por ejemplo a mí en particular el ir a la playa más que el bañarme para mí estar viendo el mar escuchando el mar me relaja mucho lo mismo cuando uno va al sur ¿cierto? y anda en bosques prístinos el escuchar el trinar de las aves el viento todo eso tiende a dar paz paz ya chiquillos ya nos llegó la hora de terminar ¿cierto? si no me equivoco así que vamos a dejar hasta aquí la clase no sé si tienen alguna duda alguna pregunta voy a aprovechar de sacar un pantallazo para saber quiénes vinieron ¿tienen alguna duda o no? ¿preguntas? no profe ya eso quería pasarles por hoy día ya nos estamos viendo mañana y ahí vamos a seguir avanzando en las materias ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ya chiquillos nos vemos entonces cuídense y cuiden a su familia nos vemos chao profe chao profe gracias chao